Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al Rincón Andaluz. Estamos en pleno mes de enero, mes de fichajes, mes de mercado de invierno. Entonces vamos a hacer un repaso, nunca mejor momento, para ver cuáles son los mejores jugadores que han fichado los equipos andaluces en este mercado de invierno, que sabemos que es un mercado complicado donde normalmente los clubes aprovechan para hacer fichajes, sobre todo cuando están en situaciones complicadas o porque tienen lesionados y demás. En este caso vamos a ver los cinco equipos que están en primera división ahora mismo, Cádiz, Almería, Granada, Sevilla y Betis, además por supuesto del Málaga Club de Fútbol, que bueno, hasta hace no tanto tiempo estuvo en primera división. El Córdoba no lo hemos considerado, ya que bueno, estuve indagando y realmente ese año tampoco se hizo el año que estuvieron en primera muchos fichajes de invierno, así que nos hemos considerado los cinco que están en primera más el Málaga. Son fichajes no solo ya por rendimiento inmediato, sino también por extensión en el tiempo, en fin, ya cada uno vamos a justificarlo y van a ser desde 2010 aproximadamente en adelante. Ya explicaré que hay un poquito de trampa porque son solo en primera división, pero hay un equipo que sí hemos tenido que hacer un poquito de trampa, como ya veréis. Así que sin más gracia, vamos allá. Y empezamos el vídeo con el Sevilla Fútbol Club y en este caso me quedo con Youssef Nesiri, el delantero marroquí que llegó en enero de 2020 procedente del Club Deportivo Leganes por 20 millones de euros. Es el decimotercer fichaje más caro de invierno de la historia de la Liga y bueno, en el momento de grabar este vídeo lleva 180 partidos, 62 goles y 2 UEFA Europa League. Es verdad que Nesiri, digamos, cuando llegó en esa media temporada apenas marcó 6 goles, recordemos una temporada rara porque bueno, con ese paro del COVID y demás, marcó apenas 6 goles que no son pocos, las cosas como son. Pero bueno, creo que por la dilatada extensión en el tiempo que ha tenido hasta ahora, que son ya para 4 años ya de Nesiri en el Sevilla, un delantero de rachas, todo se ha dicho, pero bueno, en su mejor momento Nesiri se convirtió prácticamente en uno de los mejores delanteros de Europa. La verdad, tuvo hace un par de años prácticamente, estaba en su plena forma y entonces bueno, he querido considerarlo a él como el mejor jugador de fichajes de mercado de invierno del Sevilla Fútbol Club, más o menos, como digo, desde 2010 en adelante. Cambiamos de acera dentro de Sevilla y nos vamos en este caso a Heliópolis, nos vamos con el Real Betis Balompié y en este caso el jugador que hemos elegido es Guido Rodríguez. Guido Rodríguez, el centrocampista argentino, campeón del mundo con la selección argentina en el pasado mundial de Qatar, que llegó a Heliópolis en enero de 2020, igual que Nesiri, en este caso vino desde América, de México, por 4 millones de euros. Suma ya 163 partidos y ha marcado 8 goles, además de por supuesto ese título de la Copa del Rey que cosechó el Betis hace no tanto tiempo. En este caso, ¿por qué hemos considerado a Guido? Bueno, yo creo que Guido es un jugador que ha sido, ahora mismo, imprescindible. Es verdad que ahora mismo justo está lesionado, se habla de que se podría ir y demás, lo cual, la verdad es que a mí me parece una pena, porque es un jugador que me parece clave para dar equilibrio al Betis, ese perfil tan importante que a veces no se valora en especial, pero es verdad que en el Betis sí que está muy bien valorado Guido Rodríguez y aunque el club se ha reforzado también un poquito en esa posición con Johnny Cardoso, viendo que se podría ir, creo que Guido es imprescindible desde el minuto 1. La verdad, habrá tenido momentos mejores y peores, como todos los equipos, pero en ese Betis, que ha sido probablemente el mejor Betis de los últimos años, creo que es un futbolista capital para el Pellegrini y bueno, creo que un poco mejor en el mercado de invierno ha podido hacer el Betis que ese de 2020 en el que trajo a Guido Rodríguez. Nos vamos a la costa, nos vamos a Cádiz y aquí el fichaje de invierno que he elegido para los del nuevo Mirandilla es el Pachaspino, el lateral uruguayo que llegó en el año 2019 a la disciplina del Cádiz y que ha sido para mí uno de los jugadores más importantes y de los que más me ha gustado, la verdad, de los últimos años de este Cádiz de primera división. Aquí hay un poquito de trampa porque llegó en segunda, las cosas como son, llegó gratis de nacional en 2019, pero bueno, aunque su primera mitad de temporada no fue especialmente importante, sí lo fue a la temporada siguiente, que fue titular en el año del ascenso y luego en primera división también se mantuvo. La verdad es que, bueno, es un ejemplo de entrega para mí, además, aunque llegó gratis y se ha ido gratis, es verdad que multiplicó su valoración de mercado en el nuevo Mirandilla, la verdad. El Pacha hizo un muy buen trabajo, ha sido además uno de los jugadores más reconocibles probablemente de este Cádiz de los últimos tiempos, llegó a ser bastante cotizado, se ha llegado a hablar del Atlético de Madrid, seguro que lo recordáis, pero bueno, al final se acabó yendo al rayo, yo la verdad es que esperaba que hubiese sido un pasito más alto, pero bueno, una pena que se fuese del Cádiz, pero este Pacha Espino, la verdad es que fue un mercado de invierno brutal, el que hizo el Cádiz con él, trayéndolo para reforzar al equipo que a la postra acabó siendo el equipo del ascenso. Nos cambiamos de Andalucía Occidental a Andalucía Oriental y nos vamos a la Unión Deportiva Almería, en el Juegos del Mediterráneo, ahora el Power Horse Stadium, nos vamos a quedar con Rodrigo Eli. Sí, aquí es donde está la mayor trampa del vídeo, ¿por qué? Porque Rodrigo Eli también llegó en segunda división, pero es que ni siquiera lo ficharon en enero, lo ficharon en marzo, porque se quedó libre después del mercado de invierno. Pero bueno, aparte de que transformarte lo considera mercado de invierno, por no haber sido en verano, yo particularmente, después de hacer una labor de mirar durante bastantes temporadas, incluso he intentado ampliar un poquito más allá de 2010, pero la verdad es que el Almería no se ha caracterizado por hacer grandes fichajes de invierno en primera división, de lo que estamos hablando, según decía el vídeo de algunos más. Pero bueno, me quedo con Rodrigo Eli porque es uno de los más recientes, llegó en el año 2022, como digo, en el mes de marzo del Nottingham Forest, que fue el club que abandonó en enero y acabó llegando gratis cuando estaba en la Almería todavía en segunda. Entonces, yo digo, yo he estado mirando, se ha ido con casi 50 partidos de la Almería y la verdad es que me parece un central muy bueno, la verdad, muy importante para la Almería. Particularmente me gustaba bastante Rodrigo Eli y ya digo que es que no había mucho más. Yo de verdad prometo que he hecho el esfuerzo y he estado mirando, pero claro, es verdad que ha coincidido, que ahora la Almería había estado unos años en segunda, total, que al final, para quedarme con uno de los de primera, que no me convenció, quedarme con uno de segunda más lejano, he prefirido quedarme con Rodrigo Eli, que por lo menos es más cercano y bueno, ayudó a la Almería también a subir a primera división. Así que esta es nuestra elección del fichaje de invierno para la Unión Deportiva Almería. Y ahora nos quedamos en Andalucía Oriental, pero en este caso nos venimos un poquito más hacia Occidente y nos vamos a Granada, al nuevo Los Cármenes, ya que aquí el futbolista que hemos elegido del mercado de invierno es uno que está en la actual plantilla y que además, particularmente me parece de los más importantes dentro de una temporada muy difícil del Granada, que es Mirto Uzuni, el delantero albanés, que llegó al Granada Club de Fútbol en enero de 2022, procedente del Feren Baros, suma ya 74 partidos y 29 goles, es verdad que la mayoría de ellos en segunda división, y por supuesto, ese ascenso a primera división antes precisamente de haber descendido, porque recordemos, este sí que, bueno, no tiene trampa porque llegó en primera, pero es, llegó a primera, descendió a segunda, subió al equipo de segunda, y ya está con ellos en primera división en este año de retorno desde la división de plata para el Granada Club de Fútbol. El delantero albanés a mí me parece de los más destacados del equipo nazarí en primera, es cierto que, bueno, no ha marcado tantos goles como el año pasado, hubiese sido ya un escándalo, hubiese metido 20 goles, porque seguro que el Granada no estaría donde está ahora mismo, la verdad, pero yo creo que dentro del contexto complicado que tiene el equipo y teniendo en cuenta además la importancia que tuvo, como digo, especialmente el año pasado, con ese buen número de goles que marcó para el Granada, yo creo que Uzuni es una buena elección de mercado de invierno. Aquí sí ha habido algunos más que se podían elegir, pero yo me he querido quedar con él porque a mí particularmente, de los futbolistas que más me gustó el año pasado del Granada, me parece un futbolista muy destacado, un futbolista que hace mejor al equipo, y entonces pues nos quedamos con Uzuni como mejor fichaje de invierno del Granada. Y para terminar nos vamos a la primera federación y nos vamos al Málaga Club de Fútbol, evidentemente solo consideramos la época del Málaga en primera división, que no hace tanto tiempo, a mí me parece a veces que hace un montón de tiempo, por desgracia, porque lleva mucho tiempo fuera el Málaga del fútbol de primer nivel español, pero bueno, habiendo tenido relativamente cercano ese Málaga, y sobre todo el Euro Málaga, que parece a veces que hace muchísimos años, pero me hace ya más de 10 las cosas como no, pero bueno, como hemos considerado a partir de más o menos 2010 nos entraba el Málaga y nos entraba el Euro Málaga, entonces me puse a bucear en el Euro Málaga y digo, ¿qué fichajes de invierno? Me han salido dos. Yo me voy a quedar con Martín de Michelis. Ahora hablaré del otro, que es una mención especial, que bueno, lo digo ya, es Julio Baptista. Pero bueno, en este caso me quedo con el central, con Martín de Michelis, que llegó en enero de 2011, procedente del Bayern de Múnich, llegó por solo 3 millones de euros, 113 partidos y 10 goles, con una clasificación a Champions de por medio, un futbolista contrastadísimo. Evidentemente, cuando llegó de Michelis ya todo el mundo lo conocía, luego tuvo una segunda etapa muy buena en el Manchester City, después de esa escala de unos días en el Atlético de Madrid, pero en el Málaga fue un central, ¿sabéis no? Lo que se suele decir, central expeditivo, ¿no? Mariscal del área, ¿no? Esos clichés de central, para mí los cumplía Martín de Michelis, me parece que era un central muy bueno, que aportó mucho, evidentemente estaba muy bien rodeado, ese Málaga en un escándalo, ¿no? Todo el mundo se acuerda de Toulalán, de Van Nistelroi, de Joaquín, de Cazorla, de Isco, evidentemente, un montón de futbolistas muy buenos, y de Michelis era uno de los puntales de ellos, efectivamente, en la zona defensiva. Así que yo me he querido quedar con de Michelis. ¿Por qué la mención especial para Julio Baptista? Pues porque Baptista era otra opción que yo barajé también, que llegó en el mercado de invierno, y que marcó bastantes goles en el año de llegada. Pero entre que su trayectoria en el Málaga fue un poquito más corta, y, no sé, luego es verdad que su primera mitad de temporada fue muy buena, luego la segunda temporada ya no fue tan buena. De Michelis me pareció un poquito más sostenido, entonces yo me he querido quedar con el argentino, y por eso he elegido a Martín de Michelis como el mejor fichaje de invierno del Málaga. Pues estos son para mí los mejores futbolistas que han llegado a los clubes andaluces en el mercado de invierno de primera división, con esos asteriscos del Pacha Espina de Rodrigo Eli en Cádiz y Almería. Pero bueno, todos han estado en primera, todos han retido en primera, entonces yo me quedo con ellos. De todos modos, tengo muchas ganas de leeros en los comentarios quiénes son para vosotros el mejor fichaje de invierno que ha hecho vuestro club en primera división preferentemente. O si no, si os queréis ir a uno de segunda porque no os gustan los de primera, pues también, a ver, si hemos hecho un poquito de trampa para meter al Pacha, para meter a Rodrigo Eli, ¿qué os voy a decir? Pues evidentemente la zona de comentarios es vuestra para hablar y comentarme eso, cuáles son vuestros fichajes favoritos. Así que yo me despido en el vídeo de hoy, nos vemos muy prontito con más aquí en el Rincón Andaluz. Un saludo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.